desde marchena sevilla andalucía aquí damos comienzo otro de los vídeos que estamos dedicando a la construcción de una incubadora casera ya cayendo la tarde tenemos el sol aquí en el lateral pero bueno así todo con esta luz natural con la luz del día vamos a hablar hoy de la renovación del aire interior de nuestra incubadora hasta aquí prácticamente todo lo que hemos hecho es montaje en la parte mecánica ahí cada uno con los medios que disponga hay personas que tienen más medios a su alcance más posibilidad de conseguir buen instrumental y otros pues no tanto y hay que echar mano de lo que es el reciclaje o de otros componentes que nos puedan servirnos hasta ahí prácticamente cada uno la habilidad que tenga o las posibilidades que tenga pero pienso que en detalles como este que a lo mejor a la hora de hacer un vídeo que parezcan menos atractivo es donde realmente se cometen precisamente los errores los fallos más grandes en la renovación del aire interior en la calibración en los ajustes fíjate lo que te digo ahí que es donde más cuidado tenemos que poner normalmente a la hora de hacer nuestra incubadora casera es donde estos vídeos que parecen ser menos atractivos a la audiencia es donde quizás más atención debiéramos poner te recuerdo aquí tienes el enlace de nuestro canal secundario donde también hablamos de incubación y hablamos de incubadoras pero por lo pronto vamos ya de lleno a hablar de la renovación del aire interior en esta incubadora que ahora nos está ocupando pues mirando nuestra incubadora antes de empezar el vídeo nosotros hemos estado reciclando algunas cositas de otra incubadora que teníamos por ahí para usarla en esta como veis este trozo de cable con el enchufe con el conector para la corriente hemos quitado pues estos dos trozos de cable que veis aquí con estos dos conectores para la resistencia de silicona el reciclaje que es muy pero que muy importante y aquí tenemos también la sonda del termostato que vamos a utilizar y que no es otro hemos decidido utilizar el stc 1000 aquí lo tenéis en pantalla un termostato que no fue fenomenal en la incubadora en un cubo de plástico y que vamos a volver a utilizar aquí para este proyecto para esta nuestra incubadora con volteo automático comentaros que no lo dije en el vídeo anterior pero antes de pasar a hablar de la renovación del aire interior quiero comentarlo ahora hemos llegado hasta aquí hasta este extremo como digo y es importante hacer un buen montaje los hay que sois más manitas y otros que podéis ser como yo que vamos a lo práctico y ya está no hacemos lo práctico en estos vídeos porque ya después como siempre decimos cada uno que lo mejore según sus posibilidades por ejemplo mira en este caso la bandeja de volteo es más pequeña que lo que es la superficie de la caja pues aquí en el lateral podemos ponerle un tornillo con tuerca anclado para aprisionar la bandeja que entre más justa y que no baile tanto veis es un detalle que podemos conseguir simplemente con eso con dos topes que le pongamos en los laterales vale ya también otro detalle es que el motor de volteo tiene un cable bastante pero que bastante corto tendremos que ponerle pues una prolongación de cable haremos un empalme para poder llevar el cable hasta la parte donde nos interesa y la parte que nos interesa es aquí en este frontal será aquí donde hagamos todas las conexiones y donde colocaremos nuestro termostato no lo vamos a empotrar porque nos estorbaría a la hora de mover componentes en el interior y siendo el stc mil pues lo que haremos será compraremos una cajita de registro de estas de electricidad lo meteremos lo empotraremos y la afianzaremos aquí así en esta parte con lo que es el display en la parte de arriba que podamos tener controlado en todo momento en los parámetros y la temperatura que es lo que nos interesa vale y ya por aquí pues sacaremos todo lo que son las conexiones la del ventilador la de la resistencia y también aquí tenemos el cable del motor de volteo entonces en principio lo que haremos será que si ponemos la cajita aquí en esta parte pues en la parte de abajo que será por donde salgan los cables tanto de ventilador como de resistencia saldrán por aquí y estarán muy cerquita de la caja de registro y habla muy poquito cable por aquí fuera visible el que quedará más visible será el del motor de volteo que vendrá por aquí y aproximadamente en el lateral o puede que dentro de la caja pongamos la conexión directa porque si no has visto los otros vídeos te digo que el motor lo vamos a dejar conectado siempre ya que es súper lento y no necesitará ningún programador o timer y el ventilador que se encargará de la circulación del aire caliente en el interior en este proyecto también lo dejaremos siempre encendido así que las conexiones van a variar un poquito pero no complicaros ahora con eso que ya lo veremos detenidamente en otros vídeos y recordaros que por supuesto el stc 1000 ya lo vimos en nuestro canal de incubadoras caseras aquí en este canal y lo hablamos todos de él cómo se conectaba cómo se programaba y también otro apartado como de seguridad que tenía que podía hacer saltar un ventilador cuando la temperatura pasaba de la máxima programada vale o sea que ya después cuando estemos en el siguiente vídeo en la conexión te dejaremos el enlace para contarte lo todo acerca de este termostato si quieres usar otro termostato pues sin problema ninguno lo importante será después cuando entremos en esta incubadora en la parte de ajuste y calibración y volvemos ya ahora adentro de la incubadora quitamos la bandeja de volteo nos queda ahí en la base pues estos pequeños palillos que pusimos para que tenga más sujeción más apoyo lo que es la bandeja de volteo y aquí tenemos el bloque ventilador resistencia de silicona vale ahora lo que nos interesa es el interior aquí lo tenemos inclina un poquito la caja y después de mirar la caja y haber pensado lo que vamos a hacer en estas cajas es fácil conseguir una buena renovación del aire interior porque normalmente las tapas de estas cajas no quedan selladas hermética ni mucho menos hay una rajita en lo que es la unión por todo alrededor por todo el cuadrado en este caso en esta caja y por aquí se va a escapar el aire caliente por lo tanto arriba ya tenemos prácticamente ese trabajo hecho nosotros para curarnos en salud lo que vamos a hacer es lo siguiente en este lateral vamos a hacerle un pequeño agujerito no muy grande para digamos aumentar un poquito esa salida del aire y en la parte baja aquí en esta parte haremos pues un agujero un poquito más grande no mucho un poquito más grande que será por donde recarguemos el agua en el interior en el recipiente que después más adelante le pongamos entonces el agujero que le hagamos aquí en este lateral nos servirá para que entre aire por aquí por esta parte de abajo y a la vez nos permita de cargar de agua nuestra incubadora cuando lo necesite para el tema de la humedad relativa ahora quiero que entiendas una cosa nosotros podemos permitirnos el lujo de hacer una oxigenación una renovación del aire mayor porque aquí en nuestra localidad conseguimos fácilmente lo que es el 60 por ciento de humedad relativa por lo tanto aunque perdamos humedad vamos a conseguirla fácilmente tengo que elegir todavía el recipiente que le vamos a poner aquí en este lado si más grande o más pequeño después de que ya la tengamos funcionando y la pongamos a 38 grados haré pruebas con diferentes recipientes y ya cuando consigamos uno del tamaño que nos venga bien pues lo anclaremos lo pegaremos con silicona para que quede afianzado en la base y así ya sepamos más o menos en la humedad relativa que nos vamos a mover pero si es tu caso de que tienes problemas para conseguir la humedad relativa quizás debiera de tener un poquito menos de renovación del aire interior por ejemplo si la tapa en tu caso no queda hermética puedes prescindir de este pequeño agujero que nosotros vamos a hacer aquí en este lateral porque porque ya va a tener una buena renovación con lo que se nos escape en el cierre entre la tapa y la caja pero tenemos que estar seguros de que por ahí se pierde algo de aire también después como te he dicho anteriormente hay que tener en cuenta que nosotros aquí en esta parte es por donde vamos a hacer agujeros para sacar el cableado a la caja donde irá el termostato del stc 1000 por lo tanto aquí en el frontal también tendrá algunos agujeros aunque más pequeños por donde evidentemente también habrá renovación del aire interior en nuestra incubadora vale eso así a principio es la idea que tengo para hacer la renovación del aire interior de esta incubadora pero siempre te digo que una vez que ensamblamos los componentes que tenemos todo el conjunto ya funcionando siempre habrá alguna cosita que haga esa incubadora diferente a las demás fijaros bien si intentáramos hacer posiblemente dos incubadoras con los mismos materiales posiblemente fijaros no se comportarán igual simplemente con que una la tuviera en mi casa y la otra se la diera a un amigo o a un familiar ya cambiarían las condiciones y puede variar puede variar puede cambiar algo unas veces más y otras veces menos pero siempre estaremos sujetos a algún cambio de última hora pues con esto que te estoy diciendo con el agujero aquí abajo que nos sirva para cargar el agua con el agujero aquí arriba para que haya una renovación cruzada del aire interior y ya después lo poco hermético de la tapa más los agujeros que hagamos aquí para el tema del cableado pienso que tendremos ya con esto una buena renovación del aire interior una buena oxigenación vale esta es la idea que tenemos de momento ya lo dejaremos para el próximo vídeo el tema de las conexiones y demás pero con eso yo creo que esa parte la tendremos bien cubierta ahí tenemos el primer agujero lo veis en la parte de abajo tiene que ser un poquito más abajo de la rejilla para que después no nos estorbe esa rejilla a la hora de cargar de agua el recipiente cuando se acabe y aquí ya en la parte de arriba tenemos otro agujero bastante más pequeñito para que haya un poquito más de renovación del aire interior en este tipo de incubadoras en estas cajas pues no necesitamos agujeros tan grandes de tanto diámetro porque vamos a tener más perjuicio de lo que vamos a ganar sobre todo porque se nos escape el aire caliente y sobre todo más rápido todavía la humedad relativa si tenemos esta incubadora y vemos que los pollitos una vez de nacer en este caso esta incubadora no es de mucha capacidad vamos a darle la capacidad de 16 huevos de gallina pero imaginad que tenemos un buen porcentaje de nacimiento en una ocasión y salen 14 15 pollitos y veis que se ponen chorreando que se empapa lo que es el interior se disparará la humedad porque posiblemente entonces para esos días finales tenga poca poca oxigenación o renovación del aire interior pero esos son detallitos que ya iremos viendo porque esta incubadora la vamos a probar una vez que la terminemos como todos los proyectos que hemos hecho aquí en nuestro canal de incubadoras caseras todos terminamos probando los para ver que nos encontramos e incluso algunos después de probarlo todavía aún se pueden mejorar más pues cogemos y con mucho cuidado vamos metiendo los componentes en el interior ya después cuando tengamos que probarla y demás pues ya iremos limpiando la un poquito así por encima para que quede ya perfecta a la hora de hacer la prueba o pruebas que tengamos pensado hacerle y mientras tanto pues como veis son cositas que hoy parece que no se le ha hecho nada pero ya os digo que es ahí donde verdaderamente tenemos que empezar a tener cuidado el montaje lo podemos hacer pues simplemente igual que estáis viendo aquí pero ya después en la programación ajustes calibración y demás en todo eso es donde tenemos que tener de verdad mucho cuidado y prestar atención al máximo y sobre todo si tenemos que tardar más tiempo pues ese tiempo después no lo ahorraremos con incubación es fallidas pues esta es la incubadora hoy hemos hablado de la renovación del aire la tapamos y la dejamos aquí para cuando ya en el siguiente vídeo nos pongamos manos a la obra en la conexión con el stc 1000 nuestra incubadora casera que poquito a poco va cogiendo forma hoy la renovación del aire interior y ahora lo que vamos a hacer es quedarnos con varias de vuestras incubadoras y por supuesto después con jesús gonzález con ese apartado donde seguimos aprendiendo un montón de cosas más de los animales del campo también recordaros que os seguimos mostrando cómo hacer diferentes incubadoras caseras mira aquí tienes el enlace de otra incubadora más pulsando en estos enlaces que van apareciendo a lo largo del vídeo y de la irá directamente pues a nuestro canal del secundario a otras incubadoras que ya hemos hecho paso a paso y por supuesto a mucha más información que tenemos en nuestros vídeos en nuestros dos canales porque la verdad es que son ya muchos vídeos un largo recorrido el que llevamos dentro de este mundo de las incubadoras caseras dentro de este mundo de la incubación y cuando ponemos vuestros vídeos sobre todo nos gusta oíros pero como siempre os decimos aunque no se os escuche aunque simplemente nos mandéis esos vídeos del interior de vuestros animales y demás de todo se aprende porque lo importante es coger ideas para aplicarlas a la hora de hacer nuestra incubadora casera esta que estamos haciendo nosotros explicamos lo básico y vamos rápidamente para que no nos peguemos 10 vídeos hablando de una incubadora que luego después cuando finalizamos en nuestro canal secundario hacemos un solo vídeo donde lo ponemos todo para que tenga la construcción completa y la prueba en un solo vídeo vale y aquí pues evidentemente pasito a paso parte a parte ahora vuestros vídeos de vuestras incubadoras caseras hola antonio aquí os presento mi incubadora una de las que tengo hecha la hice utilizando los accesorios de una incubadora de estas que se compran por internet y era una incubadora fácil de manejar pero que me daba muchos problemas a la hora de calibrar la era de plástico y el calor se escapaba por muchos sitios y era imposible de sacar una apuesta en condiciones entonces lo que hice fue utilizando los vídeos vuestros y toda la información que no nos hacéis llegar pues intentar ver dónde estaban los fallos de la incubadora así que usted por quedarme solamente con el volteo automático que es un volteo que tiene aquí bastante bueno con los días y cada dos horas creo que el volteo y el higrómetro el higrómetro también lo lo mantuve pero el termostato en la tercera incubación que hice se me rompió y para no utilizarlo pues lo anulé y anulé también el ventilador que tenía dentro que era un ventilador muy pequeño y la resistencia era una resistencia también pequeñita en una esquina y ya te digo era imposible mantener la temperatura constante y homogénea en toda la en todo el perímetro de la incubadora entonces lo que hice fue hacerle un cajón como veis es de cartón y corcho por dentro y le puse un cristalito ahí delante para poder ver el interior de la incubadora y aquí arriba pues lo que hice fue a ver si se puede ver bien un momento le voy a poner una cosilla aquí para cogerla lo que hice fue ponerle bombillas le he puesto tres bombillas con dos hubiera hubiera sido bastante pero bueno le he puesto tres para intentar tener así una especie de triángulo de circunferencia alrededor del ventilador que como veis un ventilador de microondas y para que la calor pues se reparta mejor y si se funde alguna pues bueno tengo las otras dos este libro metro de la incubadora que está activo y este es el termostato el termostato es un stc 1000 como el que usa usa normalmente en tus vídeos la verdad que me ha sido muy fácil de manejar tiene muy fácil manejo y aquí atrás tiene otra lectura de termómetro y grómetro para tener una doble lectura este es el volteo automático que está aquí con su motorcillo como veis los huevos están de pie giran en esta dirección y bueno se puede usar de incubadora y de nacedora los huevos cuando van eclosionando yo los paso aquí abajo y ahí van naciendo la verdad que he tenido bastante porcentaje de aciertos normalmente en el principio tenía como de los 48 huevos que caben me salían como 20 pollos no conseguí nunca sacar más y ahora sin embargo salen unos 35 37 pollos de 48 entonces el porcentaje la verdad que es bastante bueno como veis el grosor es bastante importante corcho y cartón y por dentro forrado con aluminio para que sea fácil de limpiar aquí están los orificios de ventilación en los laterales esto es una bisagra que tengo para abrirla más o menos tengo todos los orificios aquí y luego tengo aquí otros dos que lo abro dependiendo de la humedad que haya dentro y estos dos de aquí atrás también tengo otros dos si veo que se acumula mucha humedad atrás pues le suelo abrir el de arriba como veis aquí están los vasitos de agua con los que por fuera por medio de una por medio de una manguerita le echo el agua desde fuera para no tener que abrir la incubadora y bueno y ya está aquí está la incubadora la verdad que ha quedado bastante bien y contento por el porcentaje a ver si en algún otro momento puedo mandar un vídeo de nacimiento de pollitos ven hasta luego bueno pues aquí tenemos una curruca capirotada los machos tienen la parte de arriba de la cabeza negra como ésta y la hembra y los juveniles anaranjados estos vienen ahora de la migración están aquí el invierno y luego se van son gris enteros y son muy beneficiosos porque lo único que comen es insectos bueno pues ahí estaban vuestras incubadoras y jesús gonzález que nos traía ese pequeño apartado como cada sábado sigue haciendo frío aquí en marchena mucho frío con este temporal que ha durado más de lo que en un principio se esperaba y que ha dejado cubierta de blanco pues prácticamente casi toda españa nosotros simplemente recordarte que seguimos avanzando poco a poco en nuestro canal secundario estamos probando esa incubadora que compramos de 56 huevos de gallina pero queremos esperar a que levante un poquito el tiempo aquí en marchena que para febrero prácticamente yo creo que mejor a los días son más largos tenemos más posibilidades y ya le haremos la prueba de incubación seguiremos comprando pequeñas incubadoras de las más habituales para que sepáis o intentéis mejorar todavía más si cabe los resultados que podáis conseguir con esas pequeñas incubadoras industriales incubadoras compradas y aquí en nuestro canal principal pues seguiremos incubando huevos de diferentes especies y como siempre recordándote que todo esto te lo llevamos desde aquí desde marchena sevilla andalucía un saludo y hasta el próximo sábado que nos vemos en el próximo sábado Gracias por ver el video.